El proyecto de la colocación de medidores se extenderá a colonias de la parte norte, confirmó Erick Rodarte, subdirector comercial de agua potable, el cual aseguró que con esto se le dará un mejor uso al vital líquido. Este, qué bueno que lo pregunta. Mire, nosotros el mes pasado les hicimos llegar unos boletines también a ustedes, los compañeros de los medios, donde les informamos, tanto a la población como por medio de con ustedes, que como es el primer proceso con ellos es un poco diferente. A ellos primero se les hizo una reunión vecinal, se les explicó de la instalación. El gran problema de ese tipo de colonias es que hay demasiada irregularidad en las tomas. Casi todas no cumplen con los requisitos que marca la ley, que es tener su macho, tener su toma preparada fuera de la casa, y luego ya el ingreso hacia su vivienda. En ese caso es puros tubos que están cruzando las viviendas, en algunos casos están adentro, la llave nariz. ¿Qué hicimos? Les notificamos que sacaran su toma y nosotros como sistema les vamos a instalar válvula expulsora de aire, válvula limitadora y el medidor, sin ningún cargo. ¿Por qué? Porque es primera vez. Para aquellos que ya tuvieron y lo retiraron o no lo retiraron, sí hay cargo. Sin embargo, hay excepciones, como le comenté. Personas que nos informan, me lo retiraron, los mismos compañeros en el corte, se lo estamos reponiendo sin costo. Nosotros estamos en la Plutarco, Alias Calles, desde el mes pasado, ya notificamos, ya varias personas sacaron sus tomas y ya iniciamos con la instalación. Nosotros tenemos dos plazos o dos periodos de actividades aquí en el sistema. La primera quincena nos dedicamos a entregar recibos. La segunda quincena vamos a hacer cortes, vamos a buscar clandestinos, vamos a regularizar tomas y estamos haciendo la instalación de micromedidores. Tenemos una meta de 3.600 medidores para terminar el año. El compromiso del señor presidente del Consejo Directivo, el licenciado Samuel Monreal, es dotarnos de más micromedidores para llevarlos a las colonias donde ya tienen de manera regular el agua. Con imágenes de edición de Jairo Maldonado para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.